Licenciado Mauricio Girolamo y hoy vamos a hablar de un temón, todos somos infieles, que es la infidelidad. Sí, sí, a vos te toca también, no mires para otro lado y vos también has andado por esos lados. Licenciado, ¿es real esto? Absoluta y totalmente. A ver, en realidad sí y no, somos infieles y no somos infieles. Si decimos que desde el punto de vista genético nos sentimos tentados en el ser humano a la posibilidad de acceder a tener contacto con otras personas, sí podemos decir que todos somos infieles. El hecho de que lo pensé o lo soñé ya, eso es infidelidad. A ver, tampoco es el solo hecho de pensarlo, el solo hecho de sentirnos atraídos, es un aspecto de la genética del ser humano. Otra cosa es que tengamos un vínculo de pareja y que decidamos no ser infieles. Es en todo caso una decisión porque en realidad el ser humano no es monógamo, el ser humano decide estar con alguien y renuncia a las demás personas. Acaba de decir una cantidad de palabras que son para mí espectaculares. Uno decide no ser infiel, ¿eso es represión pulsional, licenciado? De alguna manera sí, de alguna manera es una forma de reprimir ciertos deseos y decir no le voy a dar paso a esto, me siento tentado, me gusta, me encanta, pero lo dejo pasar. Lo dejo pasar, o sea prefiero ser una reprimida a ir mandarme y estar con el otro que tanto me gusta. Y más o menos, porque en realidad no soy una reprimida, sino que llevo toda la situación del deseo a la pareja con la que estoy. Me puedo tentar afuera, pero digo mejor en casa. Me retenió con el otro y me descargó con mi marido. Esa es una posibilidad y es una elección. Absolutamente. Que está bien. Y también está bien si uno decide concretar su fantasía o no. Sí, claro que sí. Esa es la idea. Poder unir en el mismo vínculo de pareja todo lo que me pasa, eso que me pasa allá afuera con otras personas, poder llevarlo a cabo con mi pareja y poder permitirme todo en un solo vínculo. Claro, claro, pero ¿qué pasa si voy con el otro? Si concreto con el otro, no con mi pareja. ¿Qué pasa? Y en realidad empiezo a poner en juego lo que de alguna manera estoy construyendo por un lado. Entonces es una suerte como de trampa a mí mismo porque estoy construyendo y a la vez rompiendo por debajo o empezando a ser un poco estafando el vínculo que tengo. Estoy estafando un poco el vínculo que tengo, pero por ahí me estoy siendo un poquito fiel a mí misma, que estoy tentadísima con este otro chico. Y yo diría que si tu marido no se va a enterar, por ahí podés probar. El tema es que si se entera, agarrá, te rompiste todo eso que dice el licenciado que venís construyendo. Igual la tentación la tenemos absolutamente todos, nadie es zafa de la tentación. O sea que tentarse es algo natural, no te sientas mal por tentarte, está muy bien. Absolutamente. Y esto de la monogamia y de la naturalidad que habló. Y es una decisión también, de alguna manera las parejas deciden ser justamente monogamas o es una decisión también mantenerse en ese vínculo o la pareja, y ese no podemos tener algún permiso extra, eso es un acuerdo que las parejas llevan a cabo. Un acuerdo como cuando vas al registro civil, o te sos fiel o tenés algún permitido, o a veces no es tan claro ese límite, uno te dice sí, sí soy fiel y después hago lo que quiero o lo que puedo. Ahora vamos a seguir hablando de monogamia, existe y esto si es natural o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!